Ah, bueno, Francis, comiendo. Ahí está Francis. Muchas gracias. Francis, ¿qué es lo que tú comes ahí? Hay un platanito con un chín de queso. Ah, bueno. Ahí está. Un desayunito dominicano. Sí. Agradeciendo primero a Dios que nos permite, ¿verdad? El pan de cada día. Así es. Miren, señores, entonces en este momento vamos a ver que nos tiene amado José Rosa. Así es. Adelante. Gracias, Francis. Ahí está tu corte en ella, amado. Adelante, amado. Bueno, gracias, Gergiano. Miren, en estos días yo quiero poner de manifiesto el hecho de que muchas instituciones públicas y algunas privadas también, otras de carácter semipúblico, que no son básicamente instituciones ligadas al ejecutivo. han estado realizando una serie de actividades con la finalidad de sobrellevar la pandemia. Me refiero básicamente a instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y me gustaría que, Gergiano, por favor, si pueden colocarme ahí una imagen que envié una conferencia que ha organizado la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Esto es interesante. Incluso me gustaría que Francis pudiera participar en eso. Yo voy a tratar de hacerlo. Aunque es a las siete de la noche. Búscala ayer ya en el camino la mostramos. Ok, pero tú la enviaste. A la tablet, sí. Ah, bueno, perfecto. Atención a José allá en el máster. Vamos a buscar dentro de la tablet Amado José Rosa. Sí, lo estoy viendo acá, sí. Ok, perfecto. La idea es una, una. La idea es básicamente que las instituciones, sobre todo las instituciones de servicio, no han parado de trabajar y eso es algo que hay que resaltar. Hay que resaltar porque eso es producto de la, de una forma de ser, de un estilo de vida como es el estilo dominicano. Ayer en el programa que nosotros hacemos con los psicólogos, se llama Orientando la Comunidad a través del canal 10 de Telenor a las 5 de la tarde, todos los días. Yo sirvo de conductor y de entrevistador para los psicólogos. Como decía la doctora Manja Reyes, una compañera de trabajo nuestro, que indudablemente ella entiende que toda Latinoamérica, los pueblos latinoamericanos son, están compuestos por personas, colaboradores, personas empáticas, pero que el pueblo dominicano, que ella conoce ya muy bien por todo el tiempo que tiene viviendo acá, pues indudablemente que se lleva las palmas en ese sentido. Y eso que le estoy comentando de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, también ha pasado con otras instituciones. Ahí hay, aquí hay grupos, aquí hay gente, como el caso de Fuerzas Vivas, que no sé si tenemos por ahí el, un reportajito que se hizo. Sí, yo voy a tocar eso en mi tema. Ah, perfecto, perfecto. Ese, ese material que ustedes van a ver en el tema de Carolina, ilustra cómo ellos están trabajando. Amado, ahí está tu, tu banner. Ok, ok, vamos a ver. Si le pueden colocar muchachos, no, míralo, ahí está. Ahí está, ahí está. Miren, es una convocatoria para todos los abogados. Wagner, te lo pongo también para que, mira, a ver si puede participar. Perfecto, claro, gracias. También a Francia. Es análisis jurídico de las medidas del Poder Judicial en el estado de emergencia frente al coronavirus. Y cuáles son los retos. Ahí se van a analizar estas decisiones del Consejo del Poder Judicial que decide mantener en ejercicio los derechos a través de la atención permanente, pero vía internet, vía este tipo de mecanismos que nosotros también usamos para llevar este programa día a día. Yo pienso que eso merece un reconocimiento de todos. El hecho de lo que está, miren lo que está haciendo la UAS. La UAS prepara un programa de orientación al cual se lo presenta Telenor y Telenor acoge inmediatamente. Pero no solamente eso, el CODOPSI también está haciendo eso mismo y Telenor le ha dado apoyo. Entonces, Telenor, la UAS, la Universidad Católica Nordestana se suma, inmediatamente ve el proyecto en el aire, se suma al proyecto de orientación. Entonces, dentro de todo lo malo que representa esta situación por la que nosotros atravesamos esta pandemia, indudablemente que hay cosas buenas. Y las cosas buenas es la solidaridad, la cosa buena es el apoyo, la cosa buena es reconocer que no somos nada, que no haríamos nada en este mundo, que no tiene sentido nuestra vida si no servimos, si no servimos para que la gente pueda seguir viviendo de la mejor manera. Yo quiero aprovechar el momento de mi tema para llevar un reconocimiento a todas esas instituciones, a toda esa juventud que está en la calle, enfrentando de alguna manera la pandemia y las dificultades que la pandemia ha traído. Así es que eso era lo que quería poner de manifiesto. Yo diría, Amado, a todas estas instituciones que hacen labor de sobrellevar ante esta situación a la sociedad dominicana, que de hecho se subdivide en quienes por el tema de salud son médicos, enfermeras, tienen que dar la labor. El sistema de seguridad nacional y así sucesivamente las instituciones como la universidad creo que hace una gran labor cuando pone a disposición profesionales de la conducta, de la psicología o de psiquiatría, como sea, en pos de nosotros poder aprender a sobrellevar y comportarnos en estos momentos de cuarentena. Así es. Porque de verdad que claustrado, en claustrado en nuestros hogares y no tener formas de vida de permanecer mucho tiempo en el hogar, porque nuestra vida es trabajo y los fines de semana sigue el que puede salir de la casa, no quedarse en la casa. Y es totalmente distinto. Es vivir en la casa, donde menos permanecíamos durante la semana. Eso es correcto. Bien, hay que... Esto es lo interesante. Hay que reconocer la labor de los médicos, la labor de las enfermeras, el personal de los hospitales, el personal de las clínicas que se han sumado a enfrentar esta pandemia. A toda esa gente hay que reconocerle el hecho de que nos han permitido poder sobrevivir, nos han permitido sobrellevar esta situación por la que atravesamos. Quiero aprovechar antes de terminar para dar una noticia halagadora y es el hecho de que tanto María, tanto Mecho como Garabó están en sus casas ya dados de alta. Ah, qué bueno, qué bueno. Así es que para mis hermanos, un gran abrazo, un gran saludo y un... Nosotros nos unimos. Así es. Y mi corazón está alborosado por esta noticia. Noticia que lamentablemente tiene que ser mala en el otro lado y es el hecho de las condolencias que dimos al principio. A la familia Núñez por la pérdida de otro, de su hermano, de Miledis y de Luis y de todos ellos. Lamentablemente. Pero mira, Amado. La muerte de... Mira, Amado. Es importantísimo que dentro de nuestras inquietudes de estadísticas que siempre estamos exigiéndole a las autoridades de salud que se nos den esas informaciones de recuperación y de definitiva integración familiar de nuestros amigos y ciudadanos prestos, como es Garabó y Mecho en Salcedo. Y que también Luis Núñez, que está en mi franca recuperación, es lo que tengo entendido. Sí, así es. Es importante saber que la medicina y el cuidado médico está logrando erradicar paulatinamente en quienes han estado afectados de este virus. Así es. Así es. Amado. Bueno, por mi parte, es todo. Gracias por escuchar. Antes de aprovechar ahí tu tiempo, Amado, para informar de último minuto. Darío Leaga se acaba de comunicar con nosotros y nos dice que a propósito de la denuncia que él hizo aquí ayer, ¿verdad? Ajá. El gobierno acaba de llegar a un acuerdo con ellos, con los productores de leche y va a comprar 15 millones de quesos. De lindas. Sí, no, no. 117 mil libras de quesos, que es un total de 15 millones de quesos. O sea, me imagino que serán de bola, ¿verdad? De quesos a solicitud de los queseros. Ahí está. Entonces, quiere decir que si ya llegaron a ese acuerdo y hay 15 millones de quesos, a todo el pueblo tiene que llegarle, porque nosotros no somos 15 millones de gente. Yo espero el mío. Yo espero el mío también. Claro. O sea, que atención, pueblo dominicano, te tiene que llegar por lo menos un queso, porque si son 15 millones, a todo el mundo tiene que llegarle algo, porque no somos 15 millones de gente. A eso que le gusta tener de a siete y ocho fundas adicionales, que es cuidado con ello. Sí, por cierto, que vi por ahí, vi por ahí desmontando fundas en una casa y no me gustó eso. Ya, mira, quiero, por favor, que en WhatsApp busques una información que nos escribe Bernabé Matos, encargado de la vida aquí a nivel provincial, para orientar sobre unas regularizaciones o regulaciones, más bien un decreto emitido en el día de ayer, me parece que fue. Y de hecho, si podemos, luego de la pausa, contactar con Bernabé, que está viendo el programa, para que él nos oriente. Es importantísima esta información. Bien, vamos a recordar. Vamos a recordarle a los amigos, en lo que Yerjan busca la información, vamos a recordarle a los amigos la pregunta del día. ¿Es usted uno de los afectados por la suspensión laboral o conoce a alguien que está pasando por esta situación? Llámenos al 829, bueno, escríbanos, escríbanos. En ese sentido. Al 829, 451-3381. Dime, caray. En ese sentido, Amado, Yerjan, es lo que Bernabé nos envía sobre las regulaciones que se han emitido en torno al aspecto laboral y otros puntos. Él me lo envía. Ah, ok. Pero es importante que se haga contacto con él para que interactúe con nosotros y nos lo dé de primera mano. Espérense, 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 déjenme aclarar, antes de la llamada. Me aclara Darío que no son 15 millones, porque yo leí mal. Son 15 millones de pesos en queso. Ah, bueno. Bueno, 117 mil libras. Ahora sí, Darío, escúseme al público, que fue que yo leí mal, me emocioné. Son 117 mil libras, es decir, 15 millones de pesos en queso. ¿No vendrán que va a comer queso ahí? No, yo vendrán. Yo, yo, hey. Al Darío que entonces, luego nos explique de qué forma lo vamos a recibir el pueblo de San Francisco de Macoría, la parte que corresponde a nosotros. Correcto, aunque presumo que esa parte no le tocaría a él, ¿verdad? Pero de todas maneras. Me imagino que la distribución le tocara al Estado. Exactamente, al Estado. A la cadena de frío de eso. Mira, me dice, me dice Darío que es al plan social que le corresponde la distribución. Vamos a ver más adelante en qué corresponde. Tenemos una llamadita, muchachos. Buenos días. Buenos días. Y yo haciendo cocote con el queso. Bueno, usted. Buen día. Adelante. Yo soy un trabajador del mercado municipal. Ajá. Y tengo alguna sugerencia sobre controlar el foco, porque alguna vez nos detenemos mucho a comprar el alimento y a andar detrás de tantas cosas de comer. Y yo creo que primero hay que tratar de sofocar este problema que tiene. Yo entiendo que, por ejemplo, yo hace 10 días que trabajé y no he vuelto a salir de la casa. Con lo que me gané hice una comprita y hasta que yo la consuma. Porque tengo que cuidar mi familia y lo demás. Entonces, yo le he llamado a los compañeros del mercado que están en nuestro lado. Que ellos no necesitan estar tanto con estas cosas. Porque tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener un sacrificio de algo. Tenemos que tener el cuidado de proteger a mayormente a esas canciones que se van a comprar al mercado. A esa gente mayor. Tenemos que cuidar. Entonces, otra serie internacional. Esas son las que hay en el Gran Bolvernía. La gente está muy pegado. Yo soy un marido del mercado y yo pongo una lata de pintura. Y lo voy a amarillo. Para marcarle una raya, más o menos, 4 o 5 pasos. Yo la dos no las llevo. Oiganme eso. Y voy a hacer el trabajo para dividir a la persona. No se peguen tanto con una raya amarilla de pintura por el medio. Sí, que cualquiera lo puede no ser. Entonces, nosotros, ustedes como ese programa que tienen, que llega tanto a la persona. Ustedes están haciendo una gran labor. Porque se les sirve a Dios desde el lugar de donde uno está. Ustedes desde ahí les sirven a Dios. Ayúdenos. Ayúdenos a nosotros los que menos tenemos. Porque no tenemos nosotros. No tenemos trabajo. Pero tenemos que ayudarnos uno a otro. Entonces, ustedes ayudenlos. Ayúdenlos. Gracias. Gracias, pero mire, yo quiero...